Tres pandilleros hurtaron un vehículo en Santa Elena. De inmediato la policía fue alertada y se dio inicio a una persecución que culminó en Jucuapa, donde los criminales se enfrentaron a tiros con los uniformados, dejando como saldo dos delincuentes lesionados. A todos ellos se les incultan los delitos de tenencia, portación y conducción ilegal y responsable de arma de fuego, hurto de vehículo automotor, homicidio agravado en grado de tentativa y agrupaciones ilícitas. Los detenidos fueron identificados como Armando Cruz, Ramón Amaya e Ingrid Portillo. Esta última no fue presentada ante las cámaras, ya que la trasladaron hacia un hospital. No, pues la verdad la policía, usted dice que nosotros le disparamos, pues es algo que es mentira. Uno no ha sacado las armas, no ha disparado, en cambio él sacó la arma y disparó. Pero la PNC dio a conocer los objetos incautados. Se le incautó una escopeta 12 milímetros y un chaleco antibalas marca Kevlar. A Ramón Armando Amaya Lizama se le comenzó una pistola 40 milímetros con 12 cartuchos de la misma y a Ingrid Yamilet Portillo un revólver Rossi 38 con 5 cartuchos. Las autoridades indican que cuentan con la prueba suficiente para que estos sujetos permanezcan tras las rejas y piden a la población que tenga confianza en el trabajo policial. Este es un reporte desde Televisión Usuluteca, David Cruz, Telenoticias 21.